Vamos a seguir trabajando, el objetivo de la Intendencia está más firme que nunca. No vamos a claudicar en esto que nos hemos propuesto y lo vamos a hacer con el acompañamiento fundamentalmente de la gente, que es la que respalda esta candidatura que nosotros hoy estamos ofreciendo a la ciudadanía. Sí, 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 converso con él, como converso con otros actores de la política. Fue un muy buen diálogo, un diálogo constructivo, un diálogo también de cara a futuro, un diálogo en la que la relación con la Nación va a estar presente. La verdad que muy satisfecho con las conversaciones mantenidas con el interventor del partido. Hay tiempo, hay tiempo, el tiempo dirá, las conversaciones siempre son buenas, son atentos a los tiempos que vivimos y en función de eso, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. No descapto absolutamente nada. Lo que sí, y más firme que nunca, es la candidatura a Intendente.